Autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera conjunta con representantes eclesiásticos para recibir a los millones de visitantes nacionales e internacionales que arribarán a Michoacán en vísperas de la visita del Papa Francisco, señaló Adrián López Solís, secretario de Gobierno. La sola presencia del Papa concitará la movilización de muchos ciudadanos y ciudadanas, tanto del propio Estado como de los Estados circunvecinos y aún más allá, creemos, de algunas partes de los países cercanos. El funcionario recalcó que la logística se inclina más por ofrecer las medidas de seguridad a los asistentes a la ciudad de Morelia. Agregó que se encuentra todo listo para recibir al Vicario de Cristo. Tenemos garantizada la seguridad de la población aquí en Morelia, quienes nos visiten ese día y, por supuesto, de las distinguidas personalidades que acompañarán a su santidad. López Solís aseveró que al aproximarse la visita del sucesor de Pedro, se desplegará un amplio operativo de elementos policiales, tanto estatales como federales, que por motivos de seguridad no se especifique el número. Para Cuasar TV, César Hernández.